Dos jóvenes, hombre y mujer, fueron encontrados sin vida en el interior de un domicilio, en el sur de la ciudad, aparentemente a causa de una intoxicación. Alrededor de las 11.15 de la mañana horas de este martes una persona de nacionalidad americana marcó al 911 para pedir ayuda ya que encontró en un domicilio a una pareja de jóvenes inconscientes, a los cuales encontró en el baño de su domicilio, donde se encuentran los tanques de gas y consideraba que se intoxicaron. Al lugar de los hechos, en el 123 de la calle Paseo del Codo, en el fraccionamiento Santa Imelda, acudieron policías y paramédicos, quienes confirmaron que las víctimas ya no contaban con signos de vida. Se estableció que en el domicilio mencionado vivían el reportante y las personas fallecidas. Los fallecidos aparentaban edades de entre 20 a 25 años, aproximadamente. Las autoridades ministeriales iniciaron una investigación para esclarecer los hechos. Suscríbete al canal y activa todas las notificaciones para seguir recibiendo todas nuestras noticias. Un bebé de aproximadamente seis meses de gestación fue encontrado sin vida dentro de un contenedor de basura en esta localidad. El hallazgo sucedió el lunes 8 de julio, minutos antes de las seis de la tarde. Una pepenadora de nombre María de Jesús, de 30 años de edad, revolvía la basura en busca de material reciclable cuando descubrió al bebé, que no respondía a ningún estímulo, por lo que decidió dar parte a los servicios de emergencia. Oficiales de la Policía Metropolitana de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado se trasladaron al lugar junto con paramédicos del Instituto de Seguridad Social del Estado de Aguascalientes que revisaron al feto y constataron que no presentaba signos vitales. El bebé aún tenía el cordón umbilical. El lugar fue resguardado hasta que arribaron elementos de servicios periciales, que se encargaron del levantamiento del bebé para trasladarlo al servicio médico forense para los estudios correspondientes. Suscríbete al canal y activa todas las notificaciones para seguir recibiendo todas nuestras noticias. El adulto mayor que fue golpeado y atropellado intencionalmente por su hijo en el fraccionamiento Santa Anita en la madrugada del Día del Padre, murió mientras recibía atención médica en el Hospital General de Zona Número 2 del Seguro Social, consumándose así su homicidio. El agresor ya había sido detenido por agentes ministeriales y encarcelado en el Cerezo Aguascalientes ya que el juez de control lo vinculó a proceso por el delito de homicidio doloso calificado en grado de tentativa con premeditación, ventaja y traición, aunque con la muerte de su progenitor le tendrá que ser reclasificado a homicidio doloso calificado con las mismas agravantes. El finado fue identificado como Eduardo Miramontes, de 72 años de edad, que fue asesinado por su vástago Ángel Eduardo Miramontes Martínez. La agresión que originó el deceso del padre de familia sucedió el domingo 16 de junio de este año, alrededor de las 1.30 de la mañana horas. Eduardo ya estaba descansando pero despertó al escuchar ruidos en la habitación de su hijo, por lo que fue a ver qué sucedía y lo observó drogándose, llamándole la atención. Al verse descubierto, Ángel Eduardo arremetió a golpes contra su progenitor y luego abordó un vehículo para retirarse del domicilio, por lo que su papá se paró frente a él para tratar de impedírselo, pero lo atropelló intencionalmente. El adulto mayor sufrió lesiones graves y fue trasladado al citado hospital para ser atendido, en tanto que su hijo escapó, pero días después fue detenido y encarcelado por los agentes investigadores. El lunes 8 de julio la Fiscalía General del Estado confirmó el fallecimiento del septuagenario y por ende la consumación del asesinato. Su cuerpo fue trasladado al servicio médico forense pero la necropsia que se le practicó no reveló las causas de su muerte, por lo que a través de estudios de histopatología se esclarecerán. Suscríbete al canal y activa todas las notificaciones para seguir recibiendo todas nuestras noticias. Un choque por alcance entre un autobús de pasajeros y un tractocamión dejó a varias personas lesionadas, que tuvieron que ser trasladadas a diferentes hospitales a recibir atención médica. El accidente se registró el lunes 8 de julio, por la madrugada, en la carretera federal 45, a la altura de la caseta con dirección de Aguascalientes a Zacatecas. Enterados del hecho, al lugar acudieron paramédicos y bomberos de la Coordinación Estatal de Protección Civil, de Protección Civil de Guadalupe y de la Cruz Roja, que se encargaron de auxiliar a las víctimas, viajeros de un camión de turismo, en el que viajaban 28 pasajeros. De ellos, tres tuvieron que ser rescatados del interior del autobús. Posteriormente, cinco adultos y ocho menores fueron trasladados a recibir atención médica. El chofer del camión, en estado grave, fue llevado al Hospital General. Suscríbete al canal y activa todas las notificaciones para seguir recibiendo todas nuestras noticias. El conductor de una camioneta prácticamente se salvó de morir tras de que se impactó contra una parada de autobuses y su unidad quedó destrozada, aunque como sufrió algunas lesiones tuvo que ser trasladado a un hospital a recibir atención médica. El accidente ocurrió la mañana de este martes sobre la carretera Federal 54, a la altura del kilómetro 295 y de la Comunidad San Cayetano, en el municipio de Villanueva. Testigos reportaron el percance a los servicios de emergencia y al lugar acudieron rescatistas de varias corporaciones y paramédicos de la Cruz Roja, que al arribar confirmaron la magnitud del accidente. Al auxiliar al conductor y único ocupante del vehículo le diagnosticaron algunas lesiones, trasladándolo a un hospital en condición estable. Oficiales de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del accidente y presumieron que pudo haber sido provocado por una probable falla mecánica y el exceso de velocidad. Con apoyo de una grúa fue retirada la destrozada camioneta y remolcada a un corralón. Suscríbete al canal y activa todas las notificaciones para seguir recibiendo todas nuestras noticias. Muertas y en estado de descomposición fueron encontradas dos personas en territorio de esta localidad. El hallazgo de las víctimas se dio durante la mañana del lunes 8 de julio en la Comunidad La Majada. De manera anónima las autoridades fueron alertadas sobre la presencia de unas personas sin vida en un camino que conduce a el plateado de Joaquín Amaro. Elementos policiales se trasladaron al lugar y confirmaron la presencia de las dos personas muertas y en estado de descomposición. El lugar fue resguardado hasta que arribó personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado para iniciar las diligencias respectivas. Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para la práctica de las necropsias a fin de establecer el género de las víctimas y esclarecer las causas y el tiempo de muerte. Suscríbete al canal y activa todas las notificaciones para seguir recibiendo todas nuestras noticias. Gracias. 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 Gracias.